Ey, dice así J-Lexis Mi corazón frío como un esquimal Acepto que soy más seco como un desierto Ustedes me ven bien pero en verdad estoy malo Un problema mental con que te vivo Siento que estoy muerto Mi corazón frío como un esquimal Acepto que soy más seco como un desierto Ustedes me ven bien pero en verdad estoy malo Un problema mental con que te vivo Siento que estoy muerto Para entender mi posición tienes que vivir algo similar Mi vida es una guerra en la cual yo guerreo sin ser militar Con tan solo escuchar la historia te puede afectar El más que ríe casi siempre es el más jodido que está El rumbo es fuerte pero que se joda sigo firme Tantas cosas que se unen queriendo destruirme Para no explotar en llanto pues tengo que reírme Y fingir que todo está bien aunque quiera morirme Y es que es difícil aguantar tantas cosas a la vez Tu lo ves fácil pero obvio no es como se ve Antes éramos cuatro y ahora somos tres Porque el viejo se fue Dios cuida lo donde quiera que esté Que falta me hace aunque sea un cocotazo Moriría por sentir el calor de sus brazos Cuando se fue en el corazón me dieron un balazo Y me siento incompleto porque el alma se me hizo pedazo Yo peleo con un monstruo que me tiene mal Me canso de intentar y solo me queda cuantar Me siento solo ya yo no sé ni qué festejar Porque desde ese día fatal pa' mí no existe un día especial A veces pienso que la vida conmigo no tranza Hay más peso en esa parte que de acá en la balanza Por más que corre y corre uno siento que no avanza Esto de joder si no veo un cambio en verdad que me cansa En el mundo hay gente fuerte que no van al gym Gente tranquila que viven en un diario motín Con un dolor que no lo cura ni las clonopin Aunque quisiera lamentablemente no, no tiene fin Si la felicidad se va no existen días felices El cabrón 2020 lleno de días grises Ya no soy el mismo estoy lleno de cicatrices Y solo le pido al señor que me cuide a lo más que quise Mi corazón frío como un esquiman A lo más que quise Acepto que soy más seco como un desierto Ustedes me ven bien pero en verdad estoy mal Un problema mental con que esté vivo Siento que estoy muerto Mi corazón frío como un esquiman Acepto que soy más seco como un desierto Ustedes me ven bien pero en verdad estoy mal Un problema mental con que esté vivo Siento que estoy muerto La vida es una sola Es hoy y no hay repetición No hay segundas oportunidades No hay forma de rebobinar la cinta El tiempo pasa y el reloj jamás se detiene Con ese aprovecho de cada momento Y aunque parezca mentira Después de experimentar el dolor Nadie vuelve a ser quien era antes Al final uno se vuelve más fuerte Más valiente y más resistente J-Lexis El de las pieles forever Por siempre No hay forma de rebobinar la cinta No hay forma de rebobinar la cinta